Número 2 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 ¡Gracias! 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 es más grande que cuando te conocí. Te pido Dios que me permitas siempre estar cerca de mí. Que aunque a mí vengan las pruebas que se viene de vivir. No me tomes fuerte en la mano no quieres darle luz de ti. He comprendido y he perdido que en verdad te necesito. Nunca me gritas que me olviden de las cosas que aprendí. Que mis padres desde pequeño me enseñaron sobre mí. Que eres un Dios poderoso y que no hay nadie como tú. Y aunque yo no te pueda ver estará siempre junto a mí. Ayúdame por mi amor. ¡Suscríbete! 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 Ayúdame, te quiero ir bien, no quiero estar ahí Señor, ayúdame, ayúdame, para poder llegar. Gracias por ver el video. Y han pasado ya los años, cada día estás más en la vida, sigo esperando a cada instante el momento en que vendrás. Y sus locuras de la gente, pero comprenden el porqué. Pasó la vida cada día mirando a este cielo azul. Si miro al cielo es por qué espero que pronto aparezca. Gracias por ver el video. 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 Ayúdame, ayúdame, para poder llegar. Gracias por ver el video. Gloria a Dios. Gracias.